Te pagaba con dinero, amigo. ¿A qué te refieres? Claro. Me dabas dinero. No piensas que pido algo más. Solo quiero que me pagues el dinero de todo el año y que me devuelvas mi pasaporte y la carta compromiso. El año aún no termina. Falta un mes para que concluya. ¿Qué cuentas has hecho? No quiero limosna. Solo pido lo mío. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te has creído? Tú solo eres un traficante. Yo soy quien corre los riesgos. Si no estás a gusto, entonces vete. La puerta está abierta. O puedes quedarte ahí parado hasta que eches raíces. Vaya, qué situación tan difícil. Mira, tú ya habías aceptado pagarme mi dinero cuando regresara de la frontera. Te comenté que era la boda de mi hija y viajaría a Kabul. Yo no iré a la frontera, ni traficaré. ¡No lo hagas! Es mi dinero y no pienso repartirlo con cualquier persona. ¿Por alguien que quiera casar a su hija y yo tengo que pagar por eso? Yo no me casaré con tu hija. Cierra la boca, Han. Te destrozaré la cabeza. ¡Ladrón! ¿Ladrón tu padre? ¡Ladrón a tu familia! ¡Ladrón! ¡Fuéltame! 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 ¡Ladrón a tu familia! ¿Estás locos? ¡No! 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 Discúlpenme, ¿le dolió? ¿Cómo es que se lesionó? Trabajando con animales. ¿Es todo? Sí, es todo. Dios la bendiga. Gracias. Noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, cien. Aquí está el resto. Que Dios le dé más. ¿No lo cuenta? Usted ya lo hizo. No es necesario. Abundancia, abundancia. Hasta luego. Que Dios lo cuide. Que Dios lo cuide. Que Dios lo cuide. ¿Qué crees que estás haciendo? No me lastimé, arreglo mi bicicleta. Y tienes que hacerlo aquí. ¡Lárgate! La dejó caer, se malplata. En su ausencia, estuve cuidando su casa. ¡Largo de aquí! 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 Es mía, no importa si se desacomoda. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Quién dijo que era tuya? No pude saber si mi madre cosió esto para ti. Si ella estuviera aquí, seguro diría que es mío. Mis amores, que discuten. Ya es tarde y aún hay mucho que recoger. ¡Dense prisa! ¿No era posible que consiguieras una colchoneta para mí? Es cierto que la novia no soy yo, pero sigo siendo tu hija, ¿no? Sí, eres su hija, pero con esos modales no te mereces nada. ¡Cállate! ¿Y qué? Eso no tiene nada que ver. Me están dando ganas de tomarte y darte vuelta, darte vuelta y darte vuelta y lanzarte al bosque. ¡Ahí voy! ¡Oigan! Hijas, ya llegó la mudanza. Por favor, dense prisa. ¿Cómo está? Bien, gracias. Le traje un poco de sopa que preparé para Rizegol como una ofrenda. Y pensé que podría gustar la Gisú también. Dios la bendiga. Fue una molestia. No fue nada. También quiero agradecerle por hablar con Golabhan y evitar que nos desahucie. Que Dios le dé abundancia. Tome, es todo lo que tengo para agradecerle. Yo no he hecho nada. ¿Sabe? Usted es como una hermana. Y el padre de sus hijos fue como un hermano. Fuimos amigos de toda la vida. Inclusive, usted ha cuidado a mis hijas. Esta olla... Déjela. Después la recogeré. Ya no estaremos aquí. Déjeme vaciarla, lavarla y se la regresaré. No. No hace falta. Déjela así. Hasta luego. Ni siquiera se atrevió a mirarme. ¿Trajiste la sopa? Aquí está, querido padre. ¡Arriba! Muy bien. Querido padre, si este camión fuera tuyo, seguro tú lo conducirías. Y yo iría sentada a tu lado. No. Hijita, Dios es misericordioso. Susten. Y yo iría sentada a tu lado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.